Satnam, estoy muy agradecido y honrado de deciros un par de palabras sobre este módulo de comunicación consciente del segundo nivel del entrenamiento para profesorado de Kundalini Yoga. Por supuesto, parte de la humanología y el propósito del segundo nivel es ahondar en cada aspecto, encontrando la tecnología, la filosofía, la actitud para poco a poco poner todos nuestros aspectos juntos para ser quienes somos y ser capaces de ayudar a otros. Entonces la comunicación, el arte de poner en común una única noción con claridad, nos puede ayudar a no malinterpretar a otros y expresarnos completamente. Hay dos elementos que si no suceden, producen nuestra frustración, ira, decepción y nuestra sensación de no ser parte de un todo. Entonces la comunicación es la habilidad para encontrar nuevamente el sentido de pertenencia. La vida misma, el universo, son comunicación. Y tú comunicas lo que sea que haces, también si no haces, si hablas, si no hablas, si te mueves o no te mueves, si miras o no miras. Entonces estás constantemente comunicando, incluso con tu cuerpo sutil, con tu campo magnético, hacia todo el universo y todos los seres. Ahora, el hecho es que puedes aprender cualquier estrategia. Puedes pretender ser dulce o una persona de conocimientos, pero necesitas una actitud interna porque puedes simplemente engañar a alguien por un tiempo, pero esa persona puede sentir si lo que estás diciendo, cómo te estás comportando, moviendo, mirando, viene de una verdad interna. Entonces el drama y la belleza de este curso es que para comunicarte honestamente desde tu ser real, deberías sobrepasar tu mente subconsciente, porque es el subconsciente el que dirige toda tu comunicación al recibir, al dar. Y este es de las cosas más delicadas y trágicas en la vida, porque con la comunicación equivocada, dos naciones entran en guerra. Con la comunicación equivocada no puedes lidiar con una situación actual, real, sino con lo que tú creíste que era. Con la comunicación equivocada no puedes traer prosperidad y con la comunicación equivocada no hay humanidad. Entonces lo bueno en este curso, para ponerlo en corto, es que exploraremos profundamente el aspecto subconsciente en toda su complejidad, la agenda interna, la personalidad oculta, la personalidad reactiva, el ser, la sombra del ser. Todas estas muchas identidades y personalidades que están dentro de nosotros, fuera de nuestro control, que hablan por nosotros. Y esta es la razón de que nuestro éxito en la vida no sea completo. Muchas gracias. Os deseo todo lo mejor en esta nueva apertura para nuestro planeta y nuestra gente para regresar a la normalidad. Pero hagámoslo para que no sea normal otra vez, sino para que sea excelente otra vez. Que Dios los bendiga. Satana. 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 Satana.